Los míos, continuamos con el siguiente grupo, Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Cuatro signos más, vamos con Leo. Leo sale muy cansado y con gente hipócrita que se está cargando de ti, se llena de tus energías y como que a veces le das confianza o amistad a gente que no vale la pena. Mira cómo está Leo de cansado, muy agotado sale, y con gente hipócrita que está alrededor solamente gozando o chupándote la energía o tu suerte, porque acá sale el trébol de cuatro hojas, tu suerte. Ten cuidado con la gente hipócrita, en relación a la salud, los que estaban en camita van a comenzar a levantar, su salud comienza a reaccionar, Dios es grande en la vida de todos. Así que para los que quieran viajar y estén preparándose para fin de mes o fiestas patrias, yo te digo que te va a salir el viaje, pero no lo comentes, porque te lo pueden voltear. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo está con las patitas del león amarradas. Acá sale un león y sale con las patitas amarradas. ¿Qué quiere decir? Como que han sujetado la suerte de Virgo y no lo dejan avanzar, o quiere, o está proponiendo algo y no lo aceptan. En el lado laboral las cosas están medias tembleques y como que fastidiándote un poco. Veo que hoy día también va a ser un día complicado en cuestión de trabajo. En cuestión de estudios vas a superar algún tipo de prueba que por ahí te estaba haciendo padecer. En relación al amor todavía encajonado, no sabes para dónde vas. Así que déjalo tranquilo este día. Vamos con los amigos de Libra. Dice postergación. Dice postergación. Y va a salir adelante de todas maneras. En relación a todo lo que sea negocios, inversiones o contratos, veo una firma o veo una evolución. Vamos con Scorpio. Sale un maestro. Sale el control. Y sale como que un poco estresadito. Esto quiere decir un poco de estrés en cuestión de salud. Pero no es enfermedad. Así que por ese lado, quítate la de la tutuma. No hay enfermedad. En relación a cuestión de trabajos, hay muy buenas proposiciones. Dos en especial el día de hoy o dos personas conversarán contigo. Veo una celebración. Se puede venir un cambio de aros, un matrimonio o te van a ser madrino de algo. Mucho florecimiento en el camino de Scorpio para este día en especial. Y veo como que se viene algo muy espectacular. Si sales muy agotado, así que a descansar un poquito, deja de pensar tanto. Ya regreso con cuatro signos más.